Y en la columna acá entre nos afirman que Morena debe abrirse a los medios, ya que asegura que Morena tiene muy clara la función del Departamento de Comunicación Social, ya que hasta el momento han sabido llevar muy bien todos los temas y campañas que se han establecido dentro de su periodo de poder. Además, esta es la mejor manera de comunicar al pueblo las acciones que se han venido realizando para beneficiar a todos los ciudadanos. En cuanto a Yamil Melgar se afirma que hay muchos temas legislativos relevantes que están siendo tratados en este momento, en las dos cámaras legislativas y en el ámbito federal, la de diputados y la de senadores. Pero ya no les cuento más, ya que estaremos informándoles del tema a través de la columna acá entre nos, así que no se la puede perder. Gracias. Gracias.